Y así es como lo relatan, hace tres semanas atrás comentábamos lo que había pasado con estos tres perros envenenados, pero esto no fue un hecho aislado, también volvió a pasar el sábado pasado que envenenaron a dos perros más y en el día de ayer envenenaron a dos gatos. Ahora se encontró el modus operandi porque hasta este momento no se tenía la noción de qué podría ser lo que le estaba afectando a los animales, lo que los estaba intoxicando. Según lo que se cree y es lo que se encontró ayer, son latas de atún que por ejemplo son el atractivo perfecto sin duda para que los gatos se acerquen y ya con tan solo olerlo, ni siquiera hace falta que el animal lo coma, ya con olerlo lo puede intoxicar y puede ser fatal y pueden morir en el instante como pasó con estos dos felinos en el día de ayer. Estamos justamente enfrente a la estación MOL desde el Metotambía que ahí fue donde se encontraron estas latas de atún y que según reclaman los vecinos, ellos ya hicieron las denuncias correspondientes hace tres semanas atrás cuando aconteció lo de los animales, también la hicieron en el día de ayer y también declaran que hay cámaras de seguridad en la zona que podrían captar perfectamente lo que sucedió. Acá le pregunto, tengo una pregunta, vivís acá, ¿no? Sí. ¿Sabías que habían envenenado a perros, gatos en estos últimos días? No, la verdad que desconocía. ¿Animales? Yo creo que lo importante ahora es apoyar la lucha de los jubilados, que eso es lo importante, y denunciar el saqueo que está haciendo el gobierno nacional, del cual el gobierno provincial es totalmente común. Perfecto, bueno, gracias. También hay un relato del señor sobre las situaciones que está viviendo el país, ¿no? Pero también preocupante lo que se vive aquí en el barrio Procrear, como recién relatábamos. Los vecinos muy preocupados, obviamente. Recién, por ejemplo, iba caminando alguien con un perro en la zona. Le pregunto si vivía acá, me dijo que sí, que vivía acá. Y el perro iba manejándose como se maneja cualquier perro, ¿no? Sin correa, también debería hacerse con correa, sobre todo en esta situación que está pasando. Pero, por ejemplo, él no tenía conocimiento de lo que se estaba dando aquí en este lugar. Por lo tanto, es una situación que preocupa, peligrosa por demás. Y nos queda a nosotros dar las recomendaciones pertinentes, que es lo que nos decían los veterinarios hace semanas atrás cuando hablábamos con ellos. Nos decían que si están viviendo este tipo de situaciones aquí en estos lugares, que si ustedes viven alrededor de estos lugares, que los perros no se manejen solos, que anden con correa y si no tienen correa, que los vigilen. Porque, como anteriormente decíamos, que con tan solo olerlo, que no hace falta ni siquiera que el animal coma el alimento, coma el veneno que se cree que sería, en principio, veneno de rata, no hace falta ni siquiera que lo coma, sino con tan solo olerlo podría ser letal. Y los síntomas de los venenos, que es lo que genera el animal, genera, primero que nada, salivación, genera también hemorragias, genera que defequen con sangre y demás. Y si uno nota este tipo de síntomas, deberá llevarlo urgentemente a una guardia para que pueda verlo y que no sea letal para el animal. Porque dicen que es muy letal y que en el momento que ya lo huele o lo come, es insalvable prácticamente.